¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión vamos a estar Descubriendo la historia. Y con este video vamos a dar por culminado nuestra trilogía sobre la independencia de México. En esta ocasión platicaremos sobre la tercera y última etapa de este hecho histórico. Así que si quieres conocer más sobre este tema, quédate en este video y ¡aprendamos juntos! Con la muerte de José María Morelos y Pavón en 1815 la lucha por la independencia parecía decaer ya que solo quedaban movimientos aislados como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Por su parte, en España el rey Fernando VII sostenía una lucha en contra de los liberales quienes habían apoyado la constitución de Cádiz por lo que en 1820 estos se levantaron en armas y lucharon para que se reconociera dicha carta magna. Ante esta situación el rey español no tuvo más que aceptar el establecimiento de la constitución y de las cortes haciendo que los territorios de la Nueva España los Croyos retomaran la lucha por la independencia de México pues con la implementación de esta constitución los Croyos nuevamente perderían derechos y optaron por apoyar la independencia de México. El coronel Agustín de Iturbide trató de derrotar a Vicente Guerrero sin éxito por lo cual le propuso una alianza para lograr la independencia nacional. El insurgente Guerrero aceptó para obtener la autonomía absoluta de España. En febrero de 1821 se reunieron en Acatempan, Guerrero donde acordaron las bases del Plan de Iguala en el que se estableció la Declaración de Independencia bajo la tutela de la corona española así como el respeto de la religión católica. Para el cumplimiento de estos acuerdos se formó el Ejército Trigarante sumándose nuevos caudillos al plan y obteniéndose nuevas victorias sobre las tropas del gobierno virreinal. Finalmente, en agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba en los que se estableció la independencia de la Nación Mexicana denominándose Imperio Mexicano con un gobierno monárquico constitucional. España no aceptó los Tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado Juan Odonojú ante esta nueva negativa el Ejército Trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 dando así por consumada la lucha por la independencia firmando al día siguiente el Acta de Independencia. Y bueno, con esto terminamos nuestra trilogía de videos que hablaban sobre la independencia de México. Espero y hayas aprendido mucho sobre cómo es que ocurrió este acontecimiento y el por qué cada año celebramos en todo nuestro país nuestra independencia. Y bueno, recuerda que te puedes suscribir a mi canal para seguir viendo más videos. También te dejo mis redes sociales en donde puedes ir a seguirme para ver más cosas interesantes. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!